O sea, fue una etapa bien bonita, pero has dado cuenta que el contraste de lo que te estoy diciendo, mi abuela, la mamá de mi papá, jamás se quiso salir del barrio, en Tepa. O sea, era como... Aquí me conocen, yo aquí estoy de todas maneras. Así es. Aquí déjenme. Entonces, mi papá era el don Lord del espectáculo y mi abuela seguía ahí. Y ahí te va. Claro. O sea, ahí te va el contraste. Que aparte de lo que te estoy diciendo, vacaciones familiares, yo me venía a Tepatitlán. Yo jamás... O sea, te estoy hablando de siete, ocho, nueve, incluso diez años, eran mis vacaciones. Venirme al barrio en Tepa con mi abuela, y para mí era... Lo mejor. Lo mejor, güey. ¿Por qué? Porque al final nosotros vivíamos en California, en Cerritos, California. Ok. Este, o sea, teníamos una casa muy bonita, muy grande, todo ese rollo. Entonces, de repente, venir y acomodarme en privada Ramón Corona 181. Este, llego sin... Este, porque yo aprendí mucho ahí. Este, y le agradezco. Claro. Y yo venía, y, por ejemplo, realmente mi manera... Donde yo empecé, mi gusto musical fue ahí, güey. No fue en el escenario con el chivo, ni con... O sea, porque al final del día, pues allá era el hijo del chido, yo vendo playeras y vendo etiquetas. Claro. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Y realmente, por dato, o sea, mi gusto musical y la manera en que yo quise ser músico y quise ser cantante y... O no cantante, porque yo al principio no quise ser cantante, pero músico sí, fue en Tepa, güey. O sea, fue en... Empezamos a... Yo tengo un primo hermano de ahí de Tepatitlán, que también estuvo en la R15. Ok. Este, que empezamos a jugar. O sea, te contabas, vamos a decir, en los siete, cuando yo tenía siete, fui la primera vez a Tepa y mi prima hermana Evelia, este, tocaba en la estudiantina de la iglesia. Ella sí es músico, o sea, ella, os digo, ella fue la primera música de la familia. Claro. Este, me iba yo de vacaciones y... Gracias a Dios, un punto que para mí fue crucial y sustancial, era que por darte un ejemplo, ahí aprendí, o sea, Dios me permitió vivir no la vida solamente acá, güey, en el glamour, güey, por darte un ejemplo, este, mi prima tenía la guitarra de la estudiantina, mi primo, que te estoy mencionando, que era con el que yo me llevaba, que es un poco más grande que yo, Simón, y cortamos la guitarra y la pintamos de negro porque era nuestra guitarra eléctrica y teníamos un amigo que es carpintero hasta la fecha, pero en ese momento pues estábamos río igual que nosotros, hicimos una batería, le pusimos la botería porque eran puros botes, botería, y, pero haz de cuenta que nosotros empezamos a poner este, hacíamos como playback, ok, y en ese playback que hacíamos, pues, empezamos a soñar, o sea, empezamos a decir somos artistas, entonces, nunca relación, o sea, yo cuando estaba allá yo era el chamaco del barrio igual que todos, este, ahí yo me acuerdo, o sea, yo trabajaba incluso en, en las vacaciones, estoy hablando siete años, yo trabajaba en, en una, o sea, mis primos, mis dos primos mayores trabajaban en una fábrica de colchas, ok, y yo trabajaba en esa fábrica de colchas, o sea, mis vacaciones era trabajar en la fábrica de colchas, ok, si me entiendes, o sea, y lo que te estaba mencionando hace rato era como, no importa, o sea, yo voy de vacaciones, pero eso hacen mis primos, yo también quiero hacer eso, wey, y yo trabajé en la fábrica de colchas, bajaba, o sea, parece mentira, por eso estoy, este, lo dije hace rato, bajábamos, cuando llegaban los rollos de, de este, de tela, nos bajábamos de los trailers, este, rellenábamos cojines, eh, eh, y me pagaban, yo me acuerdo que en ese tiempo 50 pesos, wey, 50, 50 pesos a la semana, eso era lo que me pagaban, y, pero para mí era una cosa bien bonita, porque yo sabía que tenía eso, más aparte, eh, me traía a Estados Unidos, eh, de los chiquitos, y los vendía en la plaza, wey, entonces, haz de cuenta, ya me movías a todos los, dale, jajaja, jajaja, entonces, siempre era como un, o sea, pero, jamás lo tomé, como que lo tenía que hacer, wey, era como una manera, yo siento que la vida me llevó para poderme como entrenar, vaya, porque se me hacía bien padre, y luego, este, en la privada, porque era una privada, este, yo, ya a cierto horario, eh, ponía una mesita, me la ponía mi abuela, y me ponía a hacer, este, tostadas de pepino, wey, y les ponía limón y salía la chiquita, las vendía, entonces, era como, salgo de trabajar, y luego me voy a vender los chocolates en la plaza, y luego de la plaza, me vengo a poner pepino, y la chiquita, y luego después, ya cuando terminábamos, ya era un, o sea, ya que hacía todo ese ritual, pero me la pasaba bien padre, wey, porque me sentía libre, wey, o sea, me sentía libre y protegido. Salías de tu zona de confort, de lo que hacías siempre, y sentir esta parte, era lo que te mantenía libre como tal, ¿no? Decías. yo, Gracias.